¿Cuáles son las capacidades y habilidades que considero que debe tener, aunque sea reincidente, el empleado del futuro es estar abierto a todo lo que son la incorporación de nuevas tecnologías, a una gestión eficiente en su empresa y eficiente porque en sí mismo lleva unos ahorros y lleva, como es obvio, también una gestión ambiental correcta? Por lo tanto no veo a un empleado del futuro que tengo ya mi puesto de trabajo y que no voy a incorporarme en un programa formativo continuo. Yo creo que en este sentido no cabe duda que no queda más remedio y más con la incorporación de nuevas tecnologías y entiendo que la EOI como siempre sabrá dar respuesta a estas necesidades.